¿Qué es la idea de la COVID-19? ¿Qué es la idea de la COVID-19? En los estudios de ingresos, lo único positivo que se constata es una falla renal nueva con una creatinina de 2,44 para previos de 0,7, las transaminazas elevadas por 2 y una CPK de 299. Con una radiografía de tórax de ingreso con medio dudoso pero con unos infiltrados bilaterales. Y ahí está. Ya en la internación el paciente evoluciona, si bien deja de hacer fiebre y mejora su falla renal, progresa con mayor requerimiento de oxígeno hasta llegar al día 7 de internación, donde se lo encuentra taquipneico con una de 24 pero con buena mecánica, saturando 80% de aire ambiente, que no lograba conseguir corregir con los 15 litros con una máscara reservorio y que mejoraba cuando empezaba con pronación vigil, principalmente cuando estaba en decúbito ventral, llegando ahí a 96, 97, y desaturaba cuando empezaba a hablar en esa posición, sin fiebre y sin signos de sobrecarga. Por el mayor requerimiento de oxígeno se decide presentarlo al servicio de terapia intensiva que nos piden nuevos estudios imaginológicos, donde ya de por sí habíamos decidido hacerle una radiografía. No sé si le encuentran alguna diferencia con respecto a la radiografía de ingreso. Y... Precisamente se le hace también una tomografía donde se describe, aparte del neumomediastino, se lo describe como que tiene un neumopericardio. Ahí son unas cuantas, y en esta que queda más evidente el tema del neumopericardio. Entonces, bueno, más allá de esta imagen, el paciente pasa a terapia intensiva con requerimiento de intubación orotraqueal. Y un poco con estas imágenes lo que queríamos hablar es precisamente de lo que es neumopericardio y neumoperitoneo asociado a las infecciones por COVID. Principalmente se las ve, de por sí que no son habituales, se las ven cuando hay algún traumatismo o un aumento de la presión a nivel de la caja torácica, o sea, bueno, los traumatismos, perforación esofágica, las cirugías caritorácicas, o están relacionados, en este caso, a la ventilación mecánica. A diferencia, por ahí, de nuestro paciente que lo hizo de forma espontánea. Si bien no se sabe específicamente a qué es, o sea, por qué se produce, la teoría que se está manejando es que el daño, la tormenta de citoquinas que genera la infección por COVID, genera un daño al violar difuso, que eso hace que el aire se vuelque, hace lo que es el inserticio, y de ahí, ya sea, o por comunicación de estos alveolos con parte del pericardio por alteraciones anatómicas o a través de los grandes vasos, llegan a la parte del pericardio, dando también el neumoperitoneo. Por lo general, también suelen estar asociados a enfisema subcutáneo, que es lo que nuestro paciente no lo presentaba, y básicamente eso. Suelen ser autolimitados, es decir, se los suele controlar, que fue lo que se hizo con este paciente, y en sí nos requieren una intervención específica. Pero está visto que, bueno, ya tener un neumoperitoneo previo a la intubación, como que pone en riesgo el tema de la ventilación mecánica por el tema de la presión positiva que se tiene que hacer, ya que tiene predisposición ese pulmón a seguir rompiéndose por el tema de la presión positiva. Así que producir lo que serían los síntomas de un tamponamiento cardíaco, que sería ya la indicación. La verdad que, a nivel de lo que es la bibliografía, como en contexto de que estamos en una enfermedad nueva, hay muy poca información, más que nada reportes de casos y opinión de expertos con respecto a esta patología. Se vio que, por lo general, lo que tienen en común los reportes de casos que leímos con este paciente, es que todos se trataban de pacientes obesos, o de un índice de masa corporal muy alto, pero lo que diferenciaba a nuestro paciente de los reportes vistos, es que todos tenían alguna lesión pulmonar previa, ya sea que tenían un asma severo, que tenían que ser medicado, o EPOC, nuestro paciente no era asmático, ni tenía antecedentes de asma en la juventud, no fumaba, no tenía lesiones pulmonares conocidas. Y, bueno, también se entra en discusión el tema de cómo es el manejo de estos pacientes al momento de intubarlos. Uno de los artículos habla específicamente de que hay como dos partidas, una de colocar tubos de agregamiento profilácticos al pulmón contralateral para evitar que haya un colapso del mismo, y otros como que tienen una conducta más expectante, y en eso, pero hacer un seguimiento. En los casos que vimos, en todos se tuvo una conducta expectante, incluida en la de nuestro paciente, y se hacía seguimiento del neumomediastino principalmente. Y, por último, hablar un poco del tema de la evolución, que por lo general tienen muy mala evolución, los pacientes que ya tienen un neumopercar específicamente espontáneo, por así decirlo, no asociado a la ventilación mecánica, que está relacionado con lo que siguió nuestro paciente, que evolucionó con una hipoxemia refractaria, a pesar de la pronación y del uso de vasos de venodilatadores, y la intubación orotraqueal, y está actualmente haciendo Enecmo en el Hospital Central, que es similar a como terminaron los dos casos reportados en esto. A este chico lo recibimos con Nacho Fernández, como a las 6 de la tarde, me parece, no me acuerdo bien el horario. Un chico joven, obeso, que costó muchísimo intubarlo, porque tiene una vida aérea muy dificultosa, y una de las cuestiones que teníamos también en mente en el momento de intubarlo era el tema justamente de su neumumidad fino. Lamentablemente no había otra manera, tan falla ventilatoria, había que intubar sí o sí, así que se lo intubó. Cuando lo intubamos, obviamente con bloqueantes, con todo el combo, no levantaba la saturación, como 20 minutos en 67. Por suerte en ningún momento nos hipotensó fuerte por el tema del taponamiento cardíaco, fue más en contexto de la sedación, pero terminó con mucho requerimiento de no la adrenalina. Y no nos levantaba, no nos levantaba, y el problema es que tenía todo colapsado el pulmón derecho, no habría, se la fuimos titulando, terminó con 18 de PIP para poder expandirle, a los chicos, por ahí si no saben, el ventilador, con otro comentario, otra de las cuestiones que pueden llegar a producir en neumumidad fino en los pacientes con COVID, es que cuando tienen mucho esfuerzo ventilatorio, pueden tener un pulmón sano, pero ahí pueden tener una bulla o algo, que no genera ningún tipo de complicación, pero en el contexto de mayor esfuerzo ventilatorio, aumentan lo que se llama presión transfulmonar, porque hacen mucho esfuerzo para poder ventilar ese pulmón colapsado, que tiene una hipoxemia por múltiples mecanismos, es muy complejo el COVID, no es un distrés convencional, en ese aumento de la presión transfulmonar para poder ventilar, hacen mucho esfuerzo ventilatorio, y a veces pueden romper una bullita, o lesionar aún más toda la unidad vialar, y eso permite que se fude aire, hacer neumumidad fino, neumopericardio, y lo intubamos, y para intubarlo, el ventilador mete presión positiva, y deja todo el tiempo una presión positiva, para que los albedros queden expandidos, esa presión positiva se tiene que mantener, pero no ser muy alta, para no romperlo, no ser muy baja para que no se colapse, se lo aplica así como, y si el pulmón está muy colapsado, esos albedros no se ventilan, y hay que abrirlos, se hace metiendo más presión, eso se llama, otra cosa, pero entiéndanlo de esa manera, para poder abrirlo, y dejarlo en una presión, que le permita al albedro estar abierto, había que meterle mucha presión, es un valor bastante alto a la PIB, y puede generar daño al violar, pero no hubo otra manera, de poder ventilarlo al equipo, después se le fue bajando la PIB, y lo tenía totalmente colapsado, el pulmón derecho, y después de a poquito, abrió al violón, y ahí empezó a saturar un poco mejor, pero al principio, trabó en 60-65 de saturación, y la red estábamos bastante complicados, por suerte no hizo ningún motor, no, 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 lo que decía también un poco, el compromiso de la parte del pulmón, con respecto a su neumonía, la verdad que es bastante extenso, era una neumonía bastante complicada. Ahora está con ECMO en el central, lo que sí. Se hicieron todas las maniobras, como digamos, todas las maniobras, para tratarlo de que es hipocéptica, repartar, en los tres, que son los que antes son musculares, porque también se no ha esfuerzo, para el consumo de oxígeno, de los músicos ventilatorios y demás, todo lo hace ventilador. Otra cosa es lo que se llama ventilación protectiva, pulmones tan disfresados, en la definición, no importa por qué, se lo ventina con pocos mililitros por kilo, se le da poco o un monte de aire, se quiere para exigenar, pero no con caro de peso de ningún. Otra cosa es coronado. La coronación no es que no es por la oxígenia, sino que la coronación lo que hacen los pacientes con ventilación mecánica, es mejorar la protección pulmonar. No es que mejora la oxígenia. Si no funciona nada de eso, se puede cerrar la persona positiva y el médico. Y si eso no funciona, lamentablemente hay que hacerlo de manera artificial con un médico. Ahí se explicó, puede cerrarlo, pero pasó a ser una falla blanca aguda, una ira AX3 con requerimiento de hemodiálisis, había que poner un carceta, hubo que sublinarlo, y al sublinarlo, se paralelmoñó la oxígenia. Y aquí también hay... ¿Dónde terminé? Ah, está en el punto de la O2. Bueno, muy bien. Bueno, para mostrarles un poco este hallazgo que tuvimos, ya que de por sí que no es habitual como complicación de las afecciones por COVID, y este, bueno, para hablar un poco del tema. Muy bien, muy bueno.